En este ejercicio me dan dos planos, pi 1 y pi 2, vamos a ponerle a este, pi 1 a este, pi 2, dos puntos que definen una recta, P y Q, vamos a suponer que la recta es esta, P, Q. Yo asumo que son exteriores a esos planos, pero debería verificar si estos puntos pertenecen a alguno de los planos. No es grave si pertenecen o no, pero podríamos verificar. Menos 14, menos 15, más 6 no da, pongo menos 10, menos 12 tampoco, vamos con Q. O sea, P no pertenece ni a pi 1 ni a pi 2. Menos 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1 tampoco cumple con esta ecuación y con esta, menos 4 por 8 tampoco. O sea, son dos puntos exteriores. No es grave eso, podría ser que uno de estos puntos pertenezca a uno de los planos y que la recta corte el plano. En algún lado lo va a cortar, a menos que sean paralelos. Y no lo son. Vamos a ver ahora en un ratito por qué no lo son. Lo que me dicen es que tengo que hacerlas. La ecuación de un plano pi que tenga intersección nula, vacía, intersección vacía con estos dos. Estos dos planos se cortan en una recta, puesto que no son paralelos. Fíjense que los vectores normales, el normal de plano 1 es 7 menos 5 menos 2, y el normal de plano 2 es 5 menos 4 menos 1. Esos no son paralelos. O sea que esos planos se cortan en una recta. Bueno, este tercer plano no se tiene que cortar en el mismo punto con este y con este. La intersección debe ser distinta, es decir, ni en un mismo punto ni en una misma recta. Eso nos va a traer como consecuencia algo. Ahora vamos a ver qué. Y además nos pide que la distancia entre un punto cualquiera de la recta, esta, que pasa por P y por Q, al plano S pi, que es la incógnita, sea raíz de 14. Así que vamos a ir planteando esto, mueve despacito, paso a paso, a ver cómo nos podemos imaginar la situación. Mire, si el plano que voy a buscar yo, el plano pi, no tiene que cortar estos puntos, estos dos planos, perdón, debe ser paralelo a la recta intersección de estos dos. Porque podría ser paralelo y pasar por algún punto de este, entonces sería parte de lo que se llama el as de planos, pero si es paralelo a esta recta y no corten a estos dos en un único punto, ya sé que tiene que ser paralelo simplemente y no ser de ese as. Eso me va a ayudar a ver bastantes cosas. Vamos a ver un detalle ahora. Estos dos planos pasan por el origen. Si pongo cero, cero y cero, 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 me da. O sea que esta recta de intersección pasa por el cero, cero, cero. Tengo que ver que mi plano no pase por acá, el plano que yo veo acá. Va a ser una forma de darme cuenta si comete un error. Entonces, ahora voy a tratar de llevar todas estas cosas a ecuaciones. Por ejemplo, voy a decir que mi plano pi debe ser paralelo a la recta L1 y L1 es la intersección de estos dos. Yo voy a decir que la recta L1 está definida como el plano pi1 intersección del plano pi2. ¿Por qué debe ser paralelo? Para que exista esta posibilidad de que la intersección sea un conjunto vacío. Esta es mi recta L1. Esta es mi recta R. La otra condición que voy a sacar es que cualquier punto R de esta recta un punto R, lo dice acá tenga distancia al plano pi igual a 14. Estas serían las dos condiciones que yo necesito. Bueno, vamos a buscar ahora Ah, perdón. Esto significa una cosa también que el plano pi debe ser paralelo a la recta L Si no, no puedo hablar si un plano no es paralelo a una recta no puedo hablar de distancia porque si es oblicuo en algún lado la va a cortar. Si es paralelo la distancia de todos los puntos de la recta a ese plano debe ser la misma. Yo voy a dibujar un plano por acá así este es mi plano su vector normal tiene que ser perpendicular al director de esta recta al vector director de esta y como este plano es paralelo a esta debe ser perpendicular al vector director 1 así que necesito así que necesito esas cosas esos dos datos el vector D y el vector D1 para que se cumplan a ver el vector director de esta recta que es perpendicular al normal 1 y al normal 2 este que llamamos simplemente D1 D1 lo voy a calcular acá D1 es L1 producto vectorial por M2 con eso saco un vector perpendicular a esos dos eso me da si yo hago IJK 7 menos 5 menos 2 5 menos 4 menos 1 si yo resuelvo ese determinante a mi me dio menos 3 menos 3 menos 3 3 menos 3 verifico que sea perpendicular a este menos 21 más 15 más 6 está bien y que sea perpendicular a este menos 15 más 12 más 3 perfecto y ser producto escalar lo que hago siempre producto escalar entre este y este entre este y este y que me dé 0 bueno ya tengo D1 ahora necesito el vector D bueno miren la recta L la recta L la voy a definir así un punto X de esa recta va a ser igual a P un punto de la recta más Q menos P por lambda este es el vector director Q menos P y este es el punto de paso esta fórmula se la pueden grabar se la pueden tatuar en el antebrazo que les va a servir hasta en análisis matemático 2 cuando tengan que parametrizar segmentos de curva es punto inicial más final menos inicial por el parámetro o sea que esto me queda el punto P menos 2 3 menos 3 2 3 menos 3 más Q menos P 1 2 menos este menos 1 este menos este 2 por un lambda quiere decir que el segundo punto perdón el segundo vector el vector D es 1 menos 1 2 esperen que verifico a ver si no me equivoco 1 menos 1 2 muy bien ahora si puedo buscar el normal al plano P este digo N es igual a D1 por D2 perdón D1 por D esto es I JK menos 3 menos 3 menos 3 1 menos 1 2 y me da a ver ustedes las cuentas a ver si le da igual que a mí menos 9 3 6 menos 9 3 6 si verifico da que ortogonal con este y con este si perfecto entonces ahora puedo ir a plantear esto ya agoté fíjense yo con todos estos cálculos agoté esto y esto al decir que pi es paralelo a L1 y que pi es paralelo a L puedo llegar a la conclusión que el normal de pi es D1 producto vectorial con D2 o sea es perpendicular a este y perpendicular a este por todo lo que charlamos y lo tengo acá ahora voy a plantear la ecuación de la distancia de un punto genérico R fíjense que R es un punto que pertenece a la recta es menos 2 3 menos 3 más 1 menos 1 2 por lambda y la distancia entre esto y el plano que tiene este vector normal debe ser raíz de 14 voy a usar eso con la fórmula de distancia entre punto y plano acabo de hacer punto R y plano P esto es D menos R por N sobre la norma D esto en valor absoluto muy bien que era D N etc si mi plano P tiene una ecuación que es A por X más B por I más C por Z igual a D N son estos tres que coinciden con el vector N que calculé acá menos 9 3 6 la ecuación del plano va a ser menos 9X más 3 y más 6Z igual a D necesito este valor muy bien me va a hacer falta algún punto de ese plano para calcular o quizás no quizás no tengo el normal tengo el punto R vamos a plantear esto si a ver que es lo que nos queda yo digo D debería ponerlo acá lo voy a expresar como esta toda esta función la expresión de tres variables de ahí va a surgir de ahí va a surgir de ahí va a surgir precisamente la ecuación del plano mire escribo esta fórmula valor absoluto de menos 9X más 3Y más 6Z menos todo esto sería ese valor de D menos un punto de la recta este corchete menos 2 3 menos 3 más lambda por 1 menos 1 2 y todo esto multiplicado por el normal que ahora lo llamo N mayúscula esto en valor absoluto dividido la norma de este que es la raíz de 9 al cuadrado más 9 perdón más 3 al cuadrado la ansiedad me gana más 36 fíjense cómo me queda esto igual a raíz de 14 acá voy a hacer la distributiva de este producto escalar con este y con este yo ya sé que este normal es perpendicular a este porque salió precisamente de ese producto ¿ven? de 1 por de 1 por D y D era 1 menos 1 2 o sea que este producto escalar N por este es 0 desaparece este término y me voy a quedar una expresión de este tipo valor absoluto de menos 9X más 3Y más 6Z menos acá el N era 9 3 2 podría haberlo escrito ahí podría haberlo escrito ahora se me perdió el N ahí está menos 9 3 6 ¿si? a ver este por este 18 18 después 3 por 3 más 9 6 por menos 3 menos 18 esto en valor absoluto dividido 81 más 9 90 y 36 126 raíz cuadrada me queda así que tengo acá esto igual a raíz de 14 paso esto multiplicando acá y me queda esta ecuación menos 9X menos 9X más 3Y más 6Z menos 9 en valor absoluto es igual a raíz de 126 por raíz de 14 esto es un numerito bastante redondito es 14 por 3 esto es 7 yo lo tengo acá que hecha la cuenta disculpenme 42 ¿si? la raíz cuadrada ¿ves? 126 por la raíz de 14 es igual a la raíz de acá tengo 2 por 9 por 7 por 2 por 7 ¿qué me queda? raíz de 42 al cuadrado o sea 40 se me está haciendo larga menos 9X más 3Y más 6Z menos 9 igual a 42 positivo o negativo una solución será menos 9X más 3Y más 6Z menos 9 igual a 42 esta sería una de las ecuaciones del plano que no es paralelo que es perdón paralelo a aquellos dos si hago las cuentas me va a dar ¿si? no tiene intersección si yo intento resolver el sistema este junto a estos dos me va a dar un sistema incompatible porque no tiene solución no tiene intersección y si verifico un punto de la recta esta que distancia tiene a ese plano me da exactamente raíz de 14 las dos soluciones que yo tengo son esperen que me olvide pasar ese 9 del otro lado sería un plano pi menos 9X más 3Y más 6Z igual a 51 igualando a menos 42 el plano pi prima es menos 9X más 3Y más 6Z igual a menos 33 una solución otra solución estos dos planos cumplen con lo que me pide el problema hagan ustedes la verificación busquen un punto cualquiera de la recta y vean la distancia a ambos planos da raíz de 14 y además esos planos cuando quiero armar el sistema de ecuaciones uno de ellos con estos dos me va a dar un sistema incompatible o sea que se cumple esto bueno hasta la próxima